Estamos rebalsados de gente y aprovecho ya que están ahora ustedes para avisarle a todos los abuelos que vienen a retirar el bolsón que el miércoles de 9 a 12 estamos entregando el bolsón de bienestar social del PAMI. Corresponde al mes de diciembre porque vamos atrasados todavía. Así que bueno, esperemos... ¿Qué alimentos tiene ese bolsón? Mira, tienen harina, azúcar, leche, tomate, hierba. Son 12 artículos que los abuelos tienen ahí para... No es algo muy grande, pero por lo menos es un paliativo para ayudar. Tienen que venir antes de las 12 del mediodía. Claro, a las 12 del mediodía las asistentes sociales ya se van y nosotros ya no podemos hacer nada. Y aquellos que quieran venir a participar de las actividades de la institución, los sábados están haciendo bailes. ¿Y alguna otra cosa más? No, por ahora solo hacemos los bailes y la cena de los sábados. Y en abril empezaremos ya con todos los talleres que nos brinda el PAMI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!